En el punto de lanzamiento nos separamos Jackie y yo entraremos desde el sur Ustedes desde el oeste Reunión aquí, en la entrada norte ¿Y luego qué? ¿Recogerlo y ya está? Si se resiste, lo cazamos Que se resiste es más posible de lo que crees No te agobies Si llega el caso, Sub-Zero ni se enterará Bueno, no queda duda que Johnny se atiró a Sonia Ay, esas dos... Estaba obvio Las defensas frontales están a la espera, Gran Maestro Está confirmado, cuatro intrusos Es hora de entretener a los invitados Oh, por favor, dime que voy a pelear con Sub-Zero Está bien, yo voy delante Gin y tú, a ese lado ¡Muévanse! ¿Listos? Estos son un desastre de equipo Tengo que... No son bienvenidos aquí Declaren sus intenciones Gran Maestro Queremos que nos acompañes Soy la sargento... No sé si peleé con Cassie o... Exigen mi cooperación Pero están aislados Rodeados ¿Qué van a hacer? Mi padre siempre te alabó, Sub-Zero Él quiere hablar Hablar... Es lo que siempre elige Está bien Probemos con los golpes ¡Ahora! ¡Espera! ¡Chau! Desastre, desastre de equipo Vamos ya Lo mismo, Pino Ok Vamos a enseñarte Cassandra Oh Oh, 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 oh Ok Ok, cariño Uh, espérate Ah, ok Vale Mi madre no enseñó eso Sí, también te enseñó a tirarte Mira Uh Toma Porque aquí hace mucho frío Ay, corazón No puedo creer que me hayas bloqueado mi X rayo Oh, oh Porque aquí hay que tener cuidado Que no quiero morir No me digas Uy Como que se enojó la Johnny Johnny Johnny, yo Jala, casi Uh, acabo de notar que hay un Un cuerpo ahí en la tumba esa What the fuck A ver Te quiero agarrar así Me estoy usando todo El poder Zero Ok, ok What? Cállate, cariño Mira Arriba, arriba Abajo, abajo No me digas Oh, my God Me mató Ok Ok Vamos a ponernos Serios Coño Mira Salve Uh No me voy a meter el palo Esa otra vez Oh, ok 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 Hit Ay Niño Toma Oh, come on Me lo voy a esquivar No puedo creer eso No pasa nada No pasa nada Se debió dejarte inválido Tus poderes debían revelarte mis intenciones Takahashi Takida Sin duda Kenji te enseñó a usarlos Mi padre me enseñó mucho, Gran Maestro What? Esto es el hijo de Kenji Mira, hijo de Kenji Wow Ok Ok Vamos 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 Hijo de Kenji No me decepciones Wow Ok Te la devuelvo Ay Dios Mío Yes Bien Mira Hombre ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a hacer? Yo también puedo hacer esto aquí. Oh, acabo de hacer un combo. Y no te como. Oh, shit. Deja de poner atención. Porque se está poniendo demasiado violento. Oh, hola, cariño. Chequea tu espalda. Chequea. Wow. ¿De dónde saco eso? Es buena pena que no se pueda hacer fataletes aquí. Mira todo ese sudor. O sea, que este es el equipo de todos los hijos de... Los, entre comillas, viejos. Si conoces a tu padre, me conoces a mí. Pensé que eran amigos. Nuestra historia comparte un oscuro episodio. Aquí. Amigo de nadie. Toma. Oh, shit. Oh, me va a matar, me va a matar. Uh-oh. Whoa. Meña. Esta es más difícil de lo que yo pensaba. Aquí, en este equipo, todo el mundo tiene problemillas con la actitud, ¿eh? Las digo yo. ¿Qué ibas a hacer? Wow. No, no lo esperaba. ¿Tú esperabas eso? ¿Tú esperabas esto? No creo. ¿Eh? 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 ¿A dónde ibas? No te juzgues con tanta severidad, especialista Briggs. Ah, el que faltaba. A ver, ¿qué tienes tú? ¿Una finta? Bravo. Kun Jin. Deberías apoyar a tus compañeros en lugar de burlarte de tus superiores. Lo tendré en cuenta, si alguna vez encuentro uno. Ay. Esa actitud no me gusta, muchacho. Te he desarrollado toda la operación. Toma. Uy, ok, ok. Mira. ¡Ya quiero saber! ¡Holy shit! Ok. No quiero arriesgarme. Ok. Me ha quedado tarde. Hacer combos que no sé. A ver, Sub-Zero. Combos, combos. Tum, turutu, turutu, turutu. Special mental. Frost Hammer. Vale... ¿Dónde está? ¿De dónde está? Whatever Ok, ahí está Este hombre muy Ahí como en tu cara ¿Vas a bloquear? No me digas, no me digas Ya sé que vienes Loquillo por mí Joder, odio ese movimiento Ok, no puedo Usar esto con él ¿En serio? Jajajaja Ay Si alguna vez encuentro uno Mira Tú quieres ir en toda tu cara Te voy a dar en toda tu cara Ok Vamos a poner guardia F*** Ese movimiento es como un breaker Ok Aquí estoy ¿Qué decías De la forma ¿Qué decías? F*** Oh my god Con sus flechas ¿En serio? Ese movimiento no me lo he bajado Pero sale Coño Oh my god C*** Y por faquillo F*** Arsuda Las fuerzas bravuconadas No van contigo ¿Alguna idea? Sub-Zero Vamos a hablar Esa oportunidad Ya pasó ¿Tienes otro plan? ¿Caige? Podías haber seguido el anterior Jin Si nos matas Te vas a arrepentir No creo que vaya a matar A los cuatro Si Supongo que si Chuo Tanjin Funcionó? Ch- Todo esto era un 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 ejercicio de entrenamiento Diablos Debí darme cuenta Tus amigos y tú Tienen mucho potencial Cassandra Cage Pero mientras no funcionen Como uno solo Les faltará algo En otras palabras Son una mierda De equipo Entonces aparte de eso ¿Les gustó la visita? Los Lin Kuei Nos destrozaron Lo dirás por ti También tenías Muchas huellas De bota helada En el culo Vamos Para mí Todos son ganadores Nuevas órdenes De la general Blade Blade Prioridad uno Gente del mundo exterior Aquí en la tierra Una invasión No puede ser No tienes miedo ¿Verdad señor Cage? Con los del mundo exterior Puedo manejarme Hola Kenchi ¿Y cuándo aparecieron? El portal se abrió en los muelles hace unas horas En total unos 5 mil Refugiados De la guerra civil del mundo exterior Todo debe estar mal Si se arriesgan a venir a la tierra Después de ti No le des más vueltas a tu encuentro con los Lin Kuei Hijo Es difícil evitarlo Ay que lindo Se pueden comunicar La mente Gracias Kenchi ¿Pueden venir tú y el señor Cage? Hola Soy yo Sargento Cage Tú y tu equipo Quédense ahí Ella es Limei Solicita asilo en la tierra Para su pueblo Nuestro pueblo Sondo Fue el epicentro De una feroz batalla A duras penas Escapamos con vida Así es la guerra Es decir No te ofendas Pero Los del mundo exterior Viven para eso ¿No? Esto fue diferente Los rebeldes Melina Tenían un arma no conocida Batallones completos Aniquilados No era honorable No era combate Háblame más del arma Un talismán De oro Con una joya central Melina utiliza Su energía carmesí Sin precisión Bueno Eso está bien No empieces Sargento Cage Le basta Con que lo posea Cambia la marea A su favor El emperador Se desespera Y los que quedan En medio Pagan el precio Soy yo Es lo que me imagino Puede que todos Paguemos un precio Hablamos del amuleto De Shinnok No es posible La base La cámara Tus guardias Fe Shaolin Es imposible Que alguien pueda Atravesarlo todo Yo me debo asegurar La mujer Esa se parece A A la gente De Agente Shia Qué agradable Uy Y esa mirada Que fue Me recuerdas A un habitante De la tierra Que cruzó con nosotros Igual que tú Bromeaba cada rato Un tipo guapo ¿Verdad? Era un habitante De la tierra Uno de sus ojos Era rojo Oh, ok ¿A quién se refiere? Kenshi Quédate con Lee May Yo voy al campo De refugiados Tengo que dar con él Antes de que se vaya Te acompaño Pide un informe De seguridad Del campamento a Flag ¿Por qué? Porque así No estarás aquí Ok, ok Obviamente Hay problemillas Aquí familiares ¿Vamos contigo? No Debo confirmar Con Kotal Khan Que la historia Del IMEI es cierta Tu equipo Y tú Debe haber una explicación Para esto Porque Pareció como que Le molestara Hasta la voz H ambitions Debe haber una explicación